Este es el siglo XXI. Organizaciones sindicales y comunitarias convoquen nuevamente al paro nacional en la voz de Víctor Jerónimo. El paro es por 24 horas. Iniciará el lunes 11 de julio a las 6 de la mañana y termina el martes 12 de julio a las 6 de la mañana. Y en el Parque Independencia. Y a su vez también un acto artístico-cultural y una marcha en Capotillo a las 9 de la mañana. Y desde ahí también vamos a dar el primer boletín. Llamamos a la población a sumarse a este paro nacional activo de una manera dinámica y participativa, con distintas y diversas iniciativas, con paños negros, con misas, con encuentros y reflexiones religiosas, con movilizaciones y vigilia en las gobernaciones y frente a los senadores y diputados, para exigir de una manera confrontativa en el sentido de rebelarnos contra el paquetazo, de rebelarnos contra la injusticia y contra la violación de las leyes en el caso del 4% para la educación. Y recordar que este paro nacional activo del 12 de julio es un punto de partida y que después de concluido el mismo, iniciarán un conjunto de movilizaciones y protestas en todo el territorio nacional. Y que durante el paro estaremos rechazando en el Parque Independencia, aquí en el Distrito Nacional, con una misa, con un encuentro religioso, estos altos salarios de los funcionarios. ¿A qué hora? La tanta cantidad de ministros y viceministros a las 9 de la mañana. ¿Dónde? Bueno, el Parque Independencia. El sacerdote, el nombre no te lo tengo ahora, pero lo podemos dar más adelante. ¿De acuerdo? En la vega tenemos entendido que lo va a hacer el Padre Rogelio. Es posible, no tengo la certeza todavía, pero es posible que el Padre Regino pueda hacer una misa en Dajabón. El Padre Monche. El Padre Monche en San Francisco. Sí. El mismo día del paro y también marchas. No, depende de los puntos. Si es de aquí del Distrito Nacional, el punto de encuentro va a ser en el Parque Independencia. Si es para Capotillo, en las 6 Norte. ¿Y el recorrido cómo va a ser? No, porque es una misa. Una misa estacional. No, es una marcha en el caso del Distrito. Ahora hay una marcha en la tarde que será en Capotillo, cuyo recorrido será todo Capotillo y varios aledaños y Monbolibra, entre otros. Así es que le exhortamos a los policías y militares que estamos reclamando un aumento salarial para ellos. Que tengan cautela, que sean prudentes y que no se dejen llevar, arrinconar hacia el desorden en el que nos tiene el gobierno dominicano. Un desorden institucional, un desorden económico y un desorden político. Porque hasta ahora quien está siendo perjudicado con la sordera y con la cerrazón del gobierno es el pueblo dominicano. Porque no ha llevado la tranquilidad a los hogares a través de un aumento salarial. Y lo que está haciendo es aumentando la tarifa energética, produciéndose más apagones, creando más impuestos para que el dinero se desfilfare. Y así no es posible garantizar paz, orden y tranquilidad en el país. La perspectiva del paro, ya lo dijimos, vamos a continuar las protestas después del paro. Y llamamos a la población dominicana a que no se deje confundir. Este paro es irreversible, este paro va. No hay marcha atrás. 24 horas, hasta que el gobierno decida. Sí, está emplazado. Paro Nacional, 11 de julio. 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 Vestirnos de negro, con pañuelos, en proteínas. Y reiteramos que no es un paro. El padre Monchi en San Francisco. El padre Rogelio en La Vega. Posiblemente el padre de Gino en Dajabón. Posiblemente todavía no tenemos eso tan concreto. Sí, y aquí le vamos a dar el nombre más adelante. No tenemos el nombre ahora mismo. De negro. En la puerta de la calle. Y en el vehículo también. No lo tenemos, lo que yo no lo tengo ahora, pero lo tenemos. Ok, tenemos varios. Las organizaciones reiteran el paro nacional para el próximo 11 de julio. Llaman a la población a salir con paños negros y protestar por la situación económica que vive el país y en contra de los altos salarios de los funcionarios públicos. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.